No creo que... Now do you have to a mess y cupo no, So let's know you have my amrebocles... Yeah I'm going to love love I see you what you're between My daughter would not write it down My daughter would not write it down I was afraid, no I'm afraid If you get a go courthouse Que el dolor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregarme a ti, para entregarme a ti Y de este ser mi corazón Si te quiste borrar, todo tu cuerpo quise eso Todo lo nuestro es el amor Si te quiste borrar, todo tu cuerpo quise eso Mas no una negra más, y que me va a estar Cuando yo hasta iré por paz, no es bien saber que yo también sufrí Que el dolor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregarme a ti, para entregarme a ti Y de este ser mi corazón Si te quiste borrar, todo tu cuerpo quise eso Todo lo nuestro es el amor Si te quiste borrar, todo tu cuerpo quise eso Y de este ser mi corazón Que el dolor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Y de este ser mi corazón Y de este ser mi corazón Y de este ser mi corazón Que el dolor de mi cuerpo quise eso Y de este ser mi corazón Y de este ser mi corazón Y de este ser mi corazón Que el dolor de mi cuerpo quise eso ¡Suscríbete!